D.L.A. Por ti el ciego ve, el mudo cantará, el muerto vivirá y corazones brillarán. La oscuridad se irá y cantaremos libres hoy. Tu reino hoy vendrá, la batalla ganaré y ya no temeré. Pagado el precio fue, hay victoria en ti, por ti yo gritaré que libre soy. Libre para correr. Libre para correr. Libre para avanzar. Libre para vivir por ti. Libre soy. Libre soy. Libre soy. Libre soy. Libre soy. Libre para correr. Libre para correr. Libre para avanzar. Libre para avanzar. Libre soy. Libre soy. Libre para avanzar. Libre para avanzar. Libre para vivir por ti Libre soy Libre, soy por él Libre, soy por él Libre, soy por él Libre, libre Libre para correr Libre para correr Libre para estar Libre para vivir por ti Libre soy 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 Libre soy